Hipócrita A tus amigos sin preparar No te pongas a jugar con mi corazón Salte de mi camino y déjame en paz No te abate la verdad Y enfréntala te lo digo Y tarde o temprano ella te alcanzará Así que vete pa' allá Que no quiero tus mentiras Mala maña y porquería Y déjame en paz Así que vete pa' allá Que no quiero tus mentiras Mala maña y porquería Y déjame en paz Hipócrita ¡Qué rico! Carita de ángel hipócrita Conmigo no juegues más Ya tengo tu numerito Contigo no voy a jugar un día más Carita de ángel hipócrita Conmigo no juegues más Carita de ángel hipócrita Conmigo no juegues más Carita de ángel hipócrita Conmigo no juegues más Pero que mira yo tengo tu numerito Migo no va a jugar un día más Carita de ángel hipócrita Conmigo no juegues más Que yo te vi caminando por la calle Con santo ran y el camarada Carita de ángel hipócrita Conmigo no juegues más Pero no, no, y que mira no juegues más Carita de hipócrita Echa pa' allá Carita de ángel hipócrita Conmigo no juegues más Pero carita, carita Mira, llena hipócrita No, no juegues más A palo limpio, mira Panchito ¡Allá! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Hipócrita, hipócrita, hipócrita, hipócrita! ¡Hipócrita, hipócrita, hipócrita! Pero que hipócrita, mira Fuiste tu bandolera Hipócrita, hipócrita Pero que hipócrita, mira Echa pa' allá, mamá Hipócrita, hipócrita Yo te vi bailando la salsa Mira con aquello Hipócrita, hipócrita Hipócrita, hipócrita Y caballero hipócrita Hipócrita, hipócrita Pero que mira la salsa Que voy a cantar, mamá Hipócrita, hipócrita Hipócrita y que hipócrita, cámara Hipócrita, hipócrita Pero como lo bailes, mira, cámara Hipócrita, hipócrita Que riqui, que mira Yo te quiero ver gozar Hipócrita, hipócrita Que paso, que paso Que rico vamos a bailar Hipócrita, hipócrita Hipócrita, hipócrita Hipócrita, mamá Hipócrita, hipócrita Haga Haga Tarán y trivía ¡Vamos! 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 ¡Sopla, sopla, 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 sopla! ¡Vamos! ¡Echa! ¡Vamos! Pero que hipócrita, hipócrita, yo te vaya Hipócrita, hipócrita Oye, que salsa que mira, vamos a gozar Hipócrita, hipócrita Pa' fuera con tu mala maña Negrita, déjame en paz Pa' fuera y pa' fuera con tu mala maña, negrona Y déjame en paz Pa' fuera con tu mala maña Negrita, déjame en paz Si tú te fuiste comida Gozar con papo Y chate tú pa' allá Pa' fuera con tu mala maña Negrita, déjame en paz Pócrita, déjame en paz Y pócrita, déjame en paz Pócrita, déjame en paz